miren aquí ya se esta desarmando el fanclush keyser ya se le quito aquí la tuerca ahorita vamos a quitar aquí y vamos a quitar acá estos tornillos ya se esta desarmando para sacar la pasta ahorita vamos a ver que tienen de valerla esto es uno de los sueltos que hay adentro que se le engrasa el valerio esta bueno esta seco todo por el polvo esta chichita es muy importante esta chichita si no se la ponen tira aire el fanclush por arriba hay que por arriba pasa el aire y hace donde se desenganche ahorita les voy a explicar como vamos a cortarlo vamos para ahorita miren miren como quedo miren aquí lleva un un conector de hule donde entra aquí donde embona miren como lo deshizo acá también miren este conector embona aquí y ya se quemó en la flecha esta esta flecha es para que se atranque fíjense como se retira ahorita vamos a sacarla y no sale está bien pegado ahorita vamos a sacar ahorita van a ver bien amigos aquí ya se armó juanito miren ya se armó aquí el centro para checar todos los valeros fue con dado de 2 pulgadas una a 5 octavos una fue dado una a 5 octavos le quita aquí la floja ahorita vamos a ver como están los valeros si están secos les falta grasa ya no sirven las balas o se compran nuevos vamos a ver su rodamiento miren donde está bien pegado el valero se desgranó ni a golpes quiere salir no te lo hagamos con los ojos no te veo como yo ciego pues casi ya tenemos todo todo limpio miren ahorita van a traerlo puesto miren aquí ya tenemos todo limpio miren como salieron los valeros del granado todo se va a cambiar nuevo miren les voy a dar un tip cuando quiten los valeros que van aquí 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 llevo unos candados estos tienen que quitar primero los candados que van aquí hagan de cuenta este este va pegado aquí quitan el candado este para que pueda salir ya le pegan acá y aquí le pegan para que se quede hasta base ya se van a caer aquí los paleros pegados quitan este candado aquí está el otro candado va adentro quitan este candado para quitar este balero si no no va a salir y cuando lo pongan igual ponen el balero ponen su candado ponen el balero y ponen su candado si no nos salen y ponen su flecha ahorita van a ver como ahorita que traigan el puesto voy a cortar el video lo voy a subir y ya subo el otro cuando estamos armando vamos a cortar el video ahorita subimos el otro cuando vamos a armamos van a ir a traerlo y también miren voy a quitar este turbo también viene defectuoso está pasando aceite miren miren ahorita le voy a quitar el igual saltar otro ahorita ya se fue a traer otro turbo a instalarse el otro camión que están arreglándolo mientras lo están arreglando se va a poner el turbo de él y este lo voy a reparar aquí vamos a desarmarnos para que vean como está por dentro por si algo a varios no saben para que sepan tengo aquí esta limpieza primero hermano fan clutch que quede ya después también vamos a quitar el turbo al mismo tiempo ya pero entrando de comer ahorita voy a subirles este video y ahorita abro el otro para que vean como lo reparo y se den una idea más o menos a ustedes y mando un saludo a toda la banda